Siguiendo el diccionario de la Real Academia Española, líderes y lideresas tienen por delante el rol, la responsabilidad de guiar, de guiar a pequeños grupos, grupos medianos o grandes grupos. Depende el liderazgo en qué contexto se da. También podemos hablar de equipos líderes. Lo cierto es que si liderar es guiar, para guiar es necesario tener no solo herramientas de comunicación, también herramientas de gestión, de gestión del tiempo, de gestión de oportunidades, de gestión en términos de administración, tanto como de orientación y también de gestión en términos de normativas, cuáles son las normas que regulan el desenvolvimiento en un área determinada, en un ámbito determinado, aquel en donde líderes y lideresas se desarrollan y buscan sus oportunidades y objetivos. Soy Miguel Duarte, consultor online y offline.